Ahora sí, la entrevista de Rubén Milito con Juan Carlos Escanone. Bueno, se lo va a presentar el propio Rubén. Tenemos el honor de poder dialogar con el doctor Juan Carlos Escanone, director en filosofía por la Universidad de Múnich, licenciado en teología, fue presidente del área San Miguel de la Universidad de El Salvador. Es un extenso currículum que tiene usted. Y bueno, el desafío hoy es presentar, hago una breve introducción antes de presentar al invitado, al cual saludo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque este es un tema importante. Laudato, sí. Lecturas desde América Latina. Bueno, tengo mucho material por eso, para que sea preciso y no cometamos errores. Laudato, sí, es precisamente, y acá corregimos, vamos a los apuntes que hemos tomado para ser precisos, precisamente ha sido una encíclica que el Papa Francisco ha emitido en, precisamente, hace dos años. La pregunta es, cuando uno lee encíclica, literalmente, la encíclica se la piensa como para un mensaje, hacia una carta, hacia los obispos y hacia la comunidad católica, cuando la emite el Papa. ¿Es algo más amplio una encíclica cuando se redacta, cuando un Papa redacta? ¿Cuál es el fin último de una encíclica? Bueno, hay distintas destinatarios. Hay encíclicas dedicadas, más bien, a los católicos, pero hay otras donde ya desde Juan XXIII se habla de toda persona de buena voluntad. Y esta encíclica está pensada ampliamente, no solamente para los católicos y los cristianos, sino, aún para los no creyentes o de otras religiones, de buena voluntad. Es decir, lo importante para una encíclica es tener buena voluntad, es decir, deseo de escuchar, de dialogar y de estar al servicio de todo hombre y mujer, sea cristiano o no cristiano, es decir, con tal que sea una persona humana, es decir, las personas humanas, la humanidad. Entonces, esa es una persona de buena voluntad y bueno, para todos los de buena voluntad, sean creyentes o no creyentes, está destinada esta encíclica y no es la primera, porque ya Juan XXIII había destinado algunas otras y lo mismo Juan Pablo II. ¿A este tema específico? No, no al tema, sino en cuanto a encíclica. Bien, en esta yo estuve leyendo el trabajo que junto con otros intelectuales usted desarrolló aquí, y, insisto, lecturas desde América Latina, de una encíclica que, por lo que yo interpreto, el Papa la hizo para todo el mundo. Claro. Y el trabajo que hacen ustedes aquí es cómo llega a Latinoamérica esta encíclica, cómo explicarla. ¿Es un exígesis este trabajo que ustedes han hecho respecto a esta encíclica? Bueno, hay que decir quiénes somos ustedes. Digo, acá yo leo... Es el Grupo Farrell, claro. El Grupo Farrell, por eso... Bueno. Bien observado por parte de sus... Claro. Es un grupo de reflexión sobre el pensamiento social de la Iglesia, que es interdisciplinar. Ahí hay teólogos, filósofos, sociólogos, economistas, gente dedicada... Politólogos, gente dedicada a los medios de comunicación, y también especialistas en ciencias de la educación. ¿No? Es un interdisciplinar. Y que se formó en diálogo con otros grupos ya hace muchos años, en el... Yo creo que fue en el... A ver... En el 87, que el profesor Peter Hünerman, de Alemania, de Tubinga, puso en contacto un grupo interdisciplinar que también reflexionaba sobre los medios de la Iglesia, de Alemania con cuatro grupos de América Latina, de Brasil, Argentina, Chile y Perú. Y el grupo de Argentina, bueno, me encomendó a mí, no es cierto que lo formara, y de hecho lo formamos... Bueno, de tal manera que llevamos trabajando hace muchos años, aunque se ha ido renovando el grupo. Ahí mismo se recuerda a dos miembros del grupo que lamentablemente ya fallecieron, pero se han renovado, por ejemplo, gente joven como el mismo Aníbal, pero otros, ¿no? Jóvenes o no tan jóvenes, pero que se ha ido renovando, y lo mismo aumentando las ciencias, porque, por ejemplo, ciencias de comunicación social, recién en los últimos... las últimas dos publicaciones estuvieron presentes con la persona de Susana Nguyen, y lo mismo, las ciencias de la educación, aunque ya hace más años, ahí con Ana Donini, también, ¿no? Al principio era más ciencias sociales, y luego se vio que también era necesario la comunicación social y la educación. De tal manera que uno de los fundadores era Monseñor Gerardo Farrell, Monseñor Gerardo Farrell era un sacerdote de la diócesis de Morón, en el Gran Buenos Aires, fue vicario general y vicario pastoral, y luego lo hicieron obispo coadjutor de Quilmes, tenía que suceder a Monseñor Novak, pero lamentablemente murió antes que Monseñor Novak. Pero entonces me acuerdo que cuando le hicieron obispo, dice, no me echen del grupo por ser obispo, digo, no, podés seguir a pesar de ser obispo, y de hecho siguió, pero justo fue lo último que escribió, que en el 99, sobre la globalización, porque le agarró un cáncer fulminante y se murió en un mes prácticamente. Y entonces le pusimos al grupo el nombre Monseñor Gerardo Farrell, que él había sido ya participante, ya como sacerdote, no como obispo, participante del grupo de la Comisión Episcopal de Pastoral, donde nació la Teología del Pueblo. Él había sido secretario en su tiempo. La Teología del Pueblo, cuando se hace referencia a la Teología del Pueblo, ¿es el mismo concepto que popularmente se define como Teología de la Liberación o son cosas distintas? Ni distintas, porque yo tengo un trabajo, yo soy viejo, de tal manera que tengo cosas escritas de hace muchos años. En el 82, el padre Neufeld, que era... En el 82, este padre, que era un jesuita, profesor de la Universidad Gregoriana, la Pontificia, por la Universidad Gregoriana de Roma, quería sacar un libro en italiano, después salió también en español, en alemán, sobre problemas y perspectivas de teología dogmática. Y a mí me pidió un artículo sobre teología de la liberación. Que tuviera en cuenta, no solamente el origen, sino también la historia, las corrientes, las etapas, etcétera. Las características, las corrientes, las etapas. Y entonces ahí yo escribí que había cuatro corrientes en ese momento en la Teología de la Liberación. A ver, esto es interesantísimo. Bueno, después me lo puedes preguntar. Y entonces, una de ellas en la que luego Juan Luis II, el teólogo jesuita también, uruguayo, la llamó Teología del Pueblo y que tanto algunos que más bien la criticaban u otros que la alababan, adaptaron el nombre. Pero al principio fue una corriente de la Teología de la Liberación. ¡Gracias!